La guanajuatense Vanessa Ponce de León ganó el certamen Miss Mundo, celebrado en la ciudad china de Sanya, al imponerse a la tailandesa Nicolene Pichapa Limunscan, quien también era una fuerte candidata a la corona. Usaré mi reinado para seguir haciendo lo mismo que hago desde hace tres años, es decir, seguir siendo un ejemplo, porque todos podemos ser un ejemplo. El mundo necesita un cambio y ayudar no es tan difícil, señaló la modelo de 26 años al ser coronada. La Instagram Vanessa puede presumir de es directiva de un centro de rehabilitación para migrantes que lleva por nombre, Mujeres en el Camino. La nueva Miss Mundo estudió comercio internacional y tiene un diplomado en derechos humanos. Además, Ponce de León presentó en China un proyecto llamado Navili, que ayudará a hijos de migrantes indígenas que salen de Guerrero a Guanajuato. Instagram Los jueces de Miss Mundo tomaron en cuenta la belleza, inteligencia y compromiso con su comunidad que demostró la guanajuatense. El certamen se celebró por primera vez en 1951, en Londres, Inglaterra. Punto. Pondera la belleza integral, la elegancia, la personalidad, la posee, la seguridad, la conciencia social y la salud física de las mujeres de al menos 120 países que participan. ¡Gracias!